Listo, arrancamos muchachos. La primer causa y la más común para que nuestros cambios o los cambios de nuestra motocicleta entren duros es el aceite del motor. Bueno, sabemos que muchos de los embragues o el sistema de cambios, los discos allá pues, la mayoría de las motos traen esos discos sumergidos en aceite, que es en últimas el mismo aceite que le echamos a la moto, el aceite de motor. Un cambio de viscosidad puede ser la razón más común para que los cambios de tu moto estén entrando duros. Digamos, si tu moto exige una viscosidad según el manual de 10W40 o 10W30, muchas veces la gente dice, ese aceite no le sirve a mi moto, lo estoy sintiendo así, entonces le cambian la viscosidad. Y casi siempre le aplican una 20W50 de cualquier marca. Eso no se ponen a mirar que sea full sintético o mineral o bueno. Simplemente hacen el cambio también cuando la moto llega a los 20.000 kilómetros, dicen, este motor ya tiene 20.000 kilómetros, hay que subirle la viscosidad al aceite de la moto y pum, se lo cambian así nomás. Sin fijarse en el manual del usuario, pues es un mito que está muy regado de que una moto pues con más de 20.000 kilómetros ya hay que pasarle a una viscosidad 20W50, siendo una viscosidad pues bastante ya mucho más espesa que 10W40, 10W50. Bueno, entonces ese quizás puede ser el motivo que le cambiaste el aceite a tu moto y vas a empezar a sentir los cambios duros. Entonces ojo muchachos, respetar la viscosidad recomendada por el fabricante, el fabricante, lo que le diga el manual del usuario, esa es la viscosidad que hay que echarle. Les recuerdo por favor muchachos que se suscriban al canal. Si el video lo encuentras útil, déjame un me gusta y por favor déjame un comentario con tu opinión, que es lo más importante acá. Tu opinión. Vamos con el segundo o la segunda razón por la cual a la moto se le han puesto los cambios duros. Y es por una simple razón. Está mal ajustada la manigueta del embrague. Si la manigueta, esta manigueta aquí tiene que tener un juego libre, tiene que tener un movimientico ahí que ustedes lo pueden percibir. Y un espaciecito aquí que suele ser entre 3 milímetros y 5 milímetros. Si esa manigueta está muy ajustada, tenedlo por seguro que los cambios te van a entrar durísimo. No te entran, no te entran los cambios. Por más que le luches ahí con el pie, acá con la mano, acelerar, desacelerar, que la moto esté en movimiento o esté detenida, como sea. Si esta manigueta no está bien ajustada, los cambios van a entrar duros y de hecho se van a escuchar unos golpes cada vez que uno mete el cambio. O sea, se está dañando la vida útil de esa caja de cambios por un ajuste mal hecho aquí en la manigueta del embrague. Les repito que suele ser entre 3 milímetros y 5 milímetros. Entonces, también cuando ponemos maniguetas graduables, que para muchos modelos y marcas de motos, se le pueden cambiar estas maniguetas originales. Hay gente que no le gusta abrir mucho los dedos acá, sino que más bien esté como por aquí cerquita. Y se puede hacer ese ajuste, pero tiene que ser demasiado preciso. No es que no se pueda, muchachos. Para eso hacen esas maniguetas ajustables. Y después se ajustan mal, no tienen este reglaje que debe ser entre 3 y 5 milímetros. Le aseguro que los cambios le van a entrar duros. Van a empezar a sufrir los discos del embrague, caja de cambios y por ahí derecho, pues, muchas más cosas. Si las cambió las maniguetas, tanto la del freno como la del embrague, pues hay que hacer revisar esa... Primero, la postura, que hayan quedado bien instaladas. Segundo, que todos los componentes le sirvan a su moto. Que esa manigueta sea la precisa para su moto. Entonces, cuidado con esas maniguetas ajustables, porque muchas veces producen ese problema de los cambios duros. El siguiente aspecto por el cual nuestra moto puede estar presentando los cambios duros, Algo que, la verdad, no solemos ponerle mucho cuidado y pasa muchas veces desapercibido, es la palanca del embrague. La palanca de cambios, perdón. La palanca de cambios. Esta palanca de cambios. Muchas veces, bueno, cuando nos entregan nuestra moto, siempre viene a venir esta palanca de cambios. Con respecto al posapiés, suele venir en la misma altura, ¿sí? Cosa que el pie quede recto, ¿sí? Pero muchas veces esta palanca de cambios está o muy abajo o muy arriba. Y eso es precisamente lo que nos dificulte meter el pie bien. No nos deja entrar bien la punta del pie allí en la palanca de los cambios. ¿Sí? Allí. Este movimiento no nos lo deja hacer bien, porque como les digo, o está muy arriba o muy abajo. Usted tiene que aprender a encontrar su comodidad en ese pie. Que el pie no le vaya a quedar, que usted no tenga que hacer demasiado el pie hacia abajo, ni que el pie le quede hacia arriba, porque para bajar los cambios, o sea, tendría que subir mucho, empinar el pie así. El pie tiene que estar más o menos perpendicular en altura al posapiés. Entonces usted aprenda a identificar el punto que le quede cómodo y de acuerdo al calzado que suele usar. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno le mete un zapato de punta gruesa, como esas botas de trabajo que tienen la punta bastante gruesa. Entonces, si el pedal de cambios tiene la altura de fábrica, les va a costar mucho trabajo meter esa punta de la bota o del calzado grueso. Porque el espacio es muy pequeño, entonces se dificulta la entrada del pie y no se acciona bien, correctamente, en el momento que debe ser esa palanca de cambios en el pie. Y, obviamente, como resultado, vamos a tener una ineficiencia al meter los cambios. Vamos a escuchar que traquean, que no entran bien, ni suben bien, ni bajan bien, o que llega usted a un semáforo y no encuentra el neutro por nada del mundo. Prácticamente tiene que llevar la moto a que la encuentren el neutro en el concesionario porque no entra. Les voy a dar este secretico, muchachos. Cuando ustedes lleguen al semáforo y no encuentran el neutro, digamos que usted está en primera o en segunda o algo, si usted no encuentra, si le mueve aquí la palanca para arriba y para abajo, el embrague, mueva la moto hacia adelante un poquito o hacia atrás, para donde le dé el espacio, hacia adelante, ojo, no se vaya a cruzar la cebra, pues la línea. Y hacia atrás no le vaya a dar a otra moto que se le pegue o un carro. La mueve para atrás o para adelante y ahí sí el neutro entra, lo encuentra facilito. Entonces, mueva hacia adelante la moto un poquito. Mientras con el pie izquierdo le va moviendo aquí la palanca de cambios, ahí le aseguro que el neutro lo va a encontrar más fácil. Porque si la moto usted la deja quieta, sembrada, frenada, y está en primera o en segunda, es muy difícil que la caja, que esos piñones allá de la caja, hagan el cambio. El siguiente punto, una falta de lubricación en esta guaya del embrague. Podemos tener una manigueta personalizada, ajustable, pero no le entran los cambios, es falta de lubricación, muchachos. Esta guayita, pues va recogiendo también por el movimiento, ese movimiento que tiene ella interna, va recogiendo polvo, humedad, mugrecito, eso se va empastando, se puede ir oxidando. Y entonces la mejor manera es para que esa guaya nos dé un poquito más de duración, que esté lubricada. Se abre por aquí y se le puede echar un lubricante para guayas, que los hay especializados para eso. Si no tiene lubricante especializado para esas guayitas, pues puede usar WD-40. Si usted siente que esa guaya ya está ahí como frenada, como que es dura, hay que lubricarla. Y revisarla bien, si no se ha empezado a deshilachar ese alambrito de acero, porque si se ha empezado a deshilachar, es mejor cambiar la guaya de plano, para que no se te va a reventar y así no te van a entrar los cambios por nada del mundo. Entonces, si usted vaya viendo ahí, va observando, va determinando, yo creo que lo que primero habría que hacer, habría que revisar es el ajuste de la manigueta. De acuerdo a ese ajuste, ahí ya uno va bien. Si está bien ajustado, bueno, buscar a ver si es la palanca de cambios abajo. Si eso está bien, entonces buscar a ver si es que le falta lubricación a esa guaya, o revisar a ver si yo cambié de aceite, y a partir de ahí se me pusieron duros los cambios. Y aquí con la moto detenida, les voy a decir el último aspecto, por la cual los cambios de su moto estén duros, y es simplemente porque la moto está nueva. Cuando compramos una moto nueva, hay que hacerle un proceso de acople al motor, a todas las piezas, a toda la moto, un proceso de ajuste, un proceso de despegue de motor. Y dentro de ese despegue, está precisamente darle el rodaje a la caja de cambios, usar todos los cambios del primero, segundo, tercera, cuarta, quinta, sexta marcha, las marchas que tenga su moto, hay que hacerle un rodaje, hay que empezar a rozar, a que se amolden esas piezas entre sí, y con el tiempo, después del primero o segundo mantenimiento que se le haga a la moto, ahí vamos a empezar a sentir que los cambios entran más suave. Pero es un proceso, ¿no? Si tu moto te da hasta mil kilómetros para hacer el primer mantenimiento, eso te lo dice el concesionario o el manual de usuario, pues en esos mil kilómetros vas a ir sintiendo, como te digo, primero los primeros días los cambios muy duros, entran sonando feísimo, cuesta, trabaja encontrar el neutro, o sea, no hay manera de que entren suaves, en la mayoría de las motos nuevas hay que hacer ese despegue, no se desesperen si la moto es nueva, no se pongan a inventar a cambiar aceite del motor, ¿no? Lo que, como les digo, primero descartar pues el ajuste de la manigueta, que esté lubricada, el ajuste del pedal de cambios, revisado eso estando la moto nueva, y si eso está bien ajustadito, pues ya ustedes tienen que darle el tiempo a la moto, a que se despeguen todos sus componentes, y les prometo que después de mil kilómetros, después del primer cambio de aceite, van a empezar a sentir las marchas de la moto mucho más suaves, y ya no van a tener esa preocupación, muchachos. Hay que darle tiempo al tiempo si la moto es nueva. Espero pues que el video sea útil, que les sirva, que les resuelva estas dudas, si tienen, pues, si la moto les está presentando el problema de cambios duros, pues muchachos, a revisar eso, porque no es simplemente que a uno le choque, y que es que los cambios están duros, y no, los cambios duros puede ser, y puede traer como resultado, un desgaste prematuro en los discos, del clutch, y bueno, vienen otros gastos que se podrían haber evitado, simplemente revisando esos puntos tan fáciles. Muchachos, muchas gracias por darle click a esa miniatura, y entrar a ver el video, gracias a los que llegaron hasta el final, por favor déjame un me gusta, y déjame un comentario con tu opinión con respecto a este tema. Muchachos, que tengan un buen rodar, muy buena fortuna para todos, y chao. Gracias.